hola leo leo feliz cumple leonino leonina leo bueno cómo estás cómo te está yendo si tengo algún leonino leonina por ahí háblenme comenten me manden cafecitos y suscríbanse porque si no no se van a enterar de la próxima lectura bueno leo sabes que el día que estoy haciendo la lectura hoy en este momento está la luna en leo luna leo cuando fue el día 28 ayer 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 hubo una luna nueva en leo bueno yo la lectura me tomo mi tiempo obviamente estoy con mucho trabajo por suerte así que qué te iba a decir esta luna nueva en leo hacer una listita de deseos no sé si me tenés en instagram el instagram es perla punto negra dorada punto tarot bueno esta luna nueva en leo va a traer una manifestación de acá seis meses para vos en todo lo que es tu personalidad autoestima tu imagen como te muestras el mundo y la máscara que te pones para salir al escenario la máscara que te pones para salir bueno voy a hacer una lectura contra los gitano nada más algo que nunca hice y esto es lo que te quería decir las energías están muy parecidas no sigue estando venus en cáncer seguimos teniendo cosas sigue estando que no júpiter en aries sigue estando todo bastante parecido la única diferencia es que ahora está hasta luna nueva en leo y como te dije armando una lista de 10 deseos pero son 10 deseos que vos no son deseos realistas no es no sé no sé yo viste cosas que si no sé comprarme un chat privado a no ser que sea una persona que tenga acceso a eso tenés que pedir cosas que tengan que ver con algo que vos sepas que querés manifestar por ejemplo si tenés un trabajo y ganás tanta plata bueno quiero ganar tanta otra no algo que vos sepas que de acá seis meses es posible que pase si le pones onda huevo ovarios y garra no eso me quería referir bueno también es un nuevo inicio de personalidad esto se va a manifestar las lunas nuevas es un portal que se abre para que vos pidas deseos en este caso que tiene que ver con tu personalidad como te decía y que se puede manifestar de acá hasta febrero sí así que bueno es un regalito para vos ten en cuenta que seguís teniendo a venus a lilith en tu casa 12 así que acá siguen estando las mujeres ocultas dando vueltas energías de mujeres ocultas o por ahí las madres las hermanas mensajes del más allá que tienen que ver con energías femeninas si luego vamos a ver cómo estamos luego mira tomando caminos bueno leo económicamente no sé puede ser que algunos tengan y otros no plátano la escoba del látigo puede ser que haya sido medio agarrido el tema del ambiente laboral o simplemente la plata no alcanzaba no el sendero también estamos otros caminos es por ejemplo tomar decisiones en base a las finanzas tomar decisiones en base a esto que hablábamos recién no las metas económicas bueno vi muchos memes la luna nueva en leo cuando veas esta lectura igual tenés tiempo para armar la lista vos tenés el privilegio porque sos de leo no mira personas juntas dos personas juntas parejita hay energía parejita leo bueno a ver la niña qué pasa leo y van a tener el pibe no van a tener la niña o no qué está pasando acá guau capaz algunos tienen hijos no de esta nena que bonita está jugando con la muñeca y el perrito en completa inocencia también mira acá arriba tiene energía de aire puede ser alguien muy infantil alguien de géminis alguien ascendente géminis libra o acuario pero me suena más a géminis porque géminis tiene esto de la de lo que es infantil no hay mucha energía si no tenés hijos ni nada de eso hay mucha energía infantil o de inmadurez inclusive puede ser también no quién está haciendo el maduro leo bueno esto que te decía no si realmente han pasado hechos de violencia o de pelea que han sido muy pesados complicados pero hay esperanzas de salir no tal vez en la estaba pasando duro pesado en algo y realmente parece ser que el trabajo se sentía hasta como un castigo no pero hay simplemente gente que hostiga un poco bueno acá parece ser que alguien te mandó un mensaje y te dio esperanzas no de hacer algo pero esto se cortó se transmutó y se nubló otra vez eso es en el pasado bueno en el presente tenemos tomar nuevos caminos andar a caballo bueno sí que sé yo yo desde que estoy acá en junín tengo caballos en la puerta de mi casa todos los días hace mil que no anda caballo pero bueno puede ser también si vienen en el campo y a ver dónde están no bueno no sólo es eso sino aunque agarrar estos nuevos caminos tomar decisiones tomar la rienda de la situación que es lo que venía saliendo anteriormente abrir las llaves de la paz de la felicidad sale mucha energía de necesitar hacer la paz con ciertas personas sobre todo con mujeres ya te digo los ascendentes leo tienen venus con lilith en casa 12 así que hacer las paces con las mujeres hacer las paces con las mujeres de tu vida hacer las paces con tu lado femenino la lectura presiento que es muy similar por eso yo a una lectura de nuevo general pero con otras cartas para ver un poquito más no mirar las lecturas anteriores porque realmente la siento muy similar a la lectura anterior en este caso bueno no sé si acá hay gente que fuma flores y escabia encima porque están las flores y los peces no es bueno puede haber mujeres muy lindas también que sean medias tóxicas o que tengan algunas adicciones porque venus conjunción lilith mujeres picantes mujeres atención no necesitarás vos ahí viste las florcitas tenemos en el trabajo entonces ya te digo esto que salía no de la escoba al látigo de tomar otros caminos y de encima el oso acá es empoderar tu finanza no por ahí es bueno dos trabajos por ahí es decidir realmente es moverse de lugar sinceramente mira acá tenemos también a gente en el trabajo si no tenés nada 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 no hay dos personas mirándose puede ser claramente que haya conflictos por cuestiones laborales normas pero plata no como que el balance no era muy equilibrado digamos no o simplemente no alcanzaba esto que te decía bueno por ahí realmente a nivel económico necesitas salir de estas situaciones que apresionan no que castigan que duelen que molestan esta gente rara también y el oso si no tenés nada nada puede ser si sos mujer por ejemplo que salió la niña acá puede ser el padre de tus hijos puede ser si sos padre vos mandarle plata a esta mujer que te interesa bueno leo mándame plata no te lo digo más algunos comentarios cafecito bueno sí si sos hombre sobre todo no es como el oso es energía protectora puede ser una mamá luchona inclusive o puede ser un hombre que digamos lucha por sus finanzas porque tiene que pasarle plata a alguien o es alguien que tal vez no está un hombre acá se ve que no estaba muy bien económicamente y que ahora puede ser que tomando otros caminos tomando decisiones por su propio bien en pueda empezar a bueno me parece que había salido en la lectura anterior también aprender a invertir aprender sobre finanzas aprender no sé cómo funciona el tema de los dólares no de esas cositas más con los dólares en tu vida leo bueno mandaba un par de los dos y aprovechaba todo para pedir y si y si bueno leo también capaz vos estás en esta no de pedir plata a ver qué pasa en la mente de leo bueno tenemos la cruz bueno leo otra vez al este dolor de espalda leo cargando con todo lo que pesa en esta vida cargando encima parece ser como con más cosas de lo que uno debería cargar inclusive no claramente acá leo puede ser que se esté moviendo que esté llenose de viajesito acá también se ve otros horizontes bueno por ahí leo viaja por plat por plata por proyectos por ahí leo viaja por necesitar despejar su mente que ha sido todo tan confuso mira el látigo la cruz esperanzas que se rompen en confusión hasta depresión puede ser que haya pasado lo mejor mejor es el presente y lo que se va a venir leo mira tal vez ya te digo hay algunos leoninos que estaban con el tema de la familia que estaban con el tema de nuevos proyectos creativos que están con el tema de fecundar y que pero la cigüeña no solamente es niño sino que también es hogar son pequeños viajecitos es volar a ver por ahí leo está pensando en alguien que es muy delgado muy delgada alguien que amas de verdad no ha sido muy pesado esto a casi salen muchos corazones en la mente puede ser que leo este bueno leo en la lista de deseos que hagas también pone que tenés que aprender a sentir más del corazón a tener más relaciones de verdad genuinas relaciones de amor de verdad con amigos con familiares con parientes también te recomiendo que hagas si sabes algo de meditaciones cada meditaciones para desbloquear tu chacra corazón y bueno mucho peso ya te digo acá hay una necesidad de liberarse de este peso tan insoportable tan pesado realmente hay mucha necesidad bueno puede ser que leo esté viajando entonces leo si no estás viajando salí a caminar si no estás saliendo de tu casa una vueltita manzana aunque sea no esas cosas agarra la bici agarra la moto empieza a mover la cola leo empieza a moverte acá puede ser que leo inclusive esté trabajando mucho esté un poquito excedido de peso también no porque al no moverse el cuerpo se estanca no acá claramente en tu mente estás por ella estás empezando empezando a moverte por ella estás empezando a pero se ve en la mente en realidad no solamente en realidad qué pasa con los vínculos de leo con quien te vinculas leo contame los amigos también es esto esto también es vecinos y toda la gente que te rodea no vínculos hay vínculos de todo tipo más ahora hoy en día bueno acá tenemos la estrella a ver leo si estás mirando mi lectura no porque acá salen astrólogos salen gente del horóscopo gente de tarot sale gente la estrella sale la estrella atención a las estrellas de tu vida bueno esta estrella cierra la puerta a lo tóxico o qué pasa de noche leo contame qué pasa de noche sinceramente yo creo que hay una esperanza viste que la llave sirve para abrir y para cerrar puertas también por ahí tenías simplemente esperanzas con alguien pero esto realmente está medio destruido o tal vez vos lo sentís como que es un vínculo medio destruido no tal vez puede ser también inclusive que esté saliendo mucho de noche y en la noche pasen cosas que no son saludables simplemente no que no son saludables hay un corte acá en la salud no sé cómo estuviste de salud leo hace un par de semanitas no se ve bien nada de todo lo que haya venido pasando lo lamento lo que sí se ve es algo lindo que puede llegar a venir no bueno los ratones también puede ser que simplemente está teniendo sentimientos platónicos por alguien porque la estrella es esperanza es ilusión y los ratones también es algo que está pasando por debajo del velo es algo está sucediendo sin que nadie se está enterando un tipo puede ser una relación oculta con alguien pero que no es tu pareja no puede ser también que simplemente te ratones con gente por redes sociales o estás toxiqueando con alguien por ahí estás tenés un perfil y falso y estás espiando a alguien o al revés no puede ser los claramente acá hay una esperanza que se pincha el globo mal che que bárbaro por ahí simplemente tenés amigos que te juntas de noche o por ahí simplemente tenés amigos astrólogos tarotistas que te dicen algunas verdades no como yo ahora y los ratones es más platónico que otra cosa sinceramente sigue estando el tema de los amigos medio rari siempre leo lo mismo siempre leo tiene temitas con los amigos con las amigas siempre siempre peleas disputas nervios parece ser como que hay ganas de que sucedan cosas y está complicado complicadicto el asunto que pasa en el amor leo bueno leo claramente la carta la carta en la antigüedad obviamente era el único medio de comunicación que existía pero actualmente la carta representa entonces todos los medios de comunicaciones también puede representar telegramas contratos puede representar firma de papeles puede representar hasta casamiento puede representar hablar realmente sobre algo sólido o con alguien más grande el lirio es una persona adulta es una persona muy inteligente el lirio es una persona sabia es una persona madura es una persona que tal vez te manda un mensaje haciendo la paz puede ser pero esto es un juego esto es un juego ay leo sabe el trébol el trébol también es suerte no bueno por ahí vos le mandas un mensaje a la otra persona pidiendo la paz ofreciendo la paz esto va a traer suerte dice bueno también puede ser una relación que esté ahí desde hace mucho 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 tiempo años inclusive con la cual estás jugando por ahí puede ser que leo también tenga gente mira se escuchó una moto bueno leo no sé si te querés comprar una moto si tenés moto agarra la moto porque sale acá en la mente y andate a dar una vuelta por ahí mínimo mínimo pero está muy bien afectado para los viajes bueno esto que te estaba hablando no puede ser que leo tenga alguien en su vida desde hace mucho tiempo o tenga alguien en su corazón desde hace mucho tiempo no alguien nuevo es alguien que está hace mucho tiempo que está ahí no tal vez simplemente leo está en esta zona de confort que hablábamos en las lecturas anteriores y se queda con esta persona que conoce de casi toda la vida porque no tiene otra opción mejor o simplemente está con una persona de hace muchos años mientras juega con otras porque encima que en los vínculos sale toxiqueando sale no sé algo así acá hay un tema especial bueno leo entonces si está solo sola también puede venir alguien maduro alguien madura alguien con pelo blanco con algunas canas puede ser esto es un rey de un rey de un rey en una reina se todo sos mujer de nuevo se ve esta energía de gente inteligente de gente intelectual inclusive vos también acá acá hay gente acá hay gente ahora que miro bien leo está tomando decisiones por finanzas y también acá hay que cortar con algo por salud y de repente también bueno mucho con el amor con la pareja si está solo sola por eso te digo acá puede haber gente de géminis o que vibre o un ascendente géminis o algo así o libra o acuario y aparte de esto yo creo sinceramente leo que acá hay una cuestión de intereses también no por eso te digo capaz estás en una relación que es pacífica y tranquila o se calmaron las aguas pero en el fondo alguien está jugando no alguien se está divirtiendo inclusive puede ser por otros lados pero de todas maneras hacer la paz y mantener todo en paz es lo que va a traer mucha suerte en la salud leo mira en la salud uy capaz alguien se fue no bueno leo no sé acá salen se escucha un auto también no sé si tenés auto agarra el auto andate de viaje una vuelta por ahí salí de tu casa otra vez lo mismo bueno y lo que te estaba diciendo en la salud dice el ataúd ramo de flores la dama acá claramente hubo un cambio un corte bueno leo cuídate mucho de la salud porque acá hasta puede que hayas tenido algún accidente no alguna fractura algo pero y leo siempre me está sufriendo por alguien que se ha ido que ha fallecido puede ser también uy leo a ver si sos mujer leo va a entrar venus en leo en un par de semanas así que para mejorar tu salud es necesario que te embellezcas acá se ve una persona corpulenta y hay un poco de toxicidad no sé qué onda los vicios las flores el alcohol que yo te decía que lo primero que vi y me muero para mejorar la salud claramente hay que cortar fuertemente con cosas y bueno también medicina natural aromaterapia porque las flores se caracterizan por tener aromas especiales no capaz simplemente haciendo no sé limpieza con vapores poniéndote aceititos yo tengo un aceitito acá dando vueltas mira es un aceite de limón es un aceite de limón te pones ahí un toquecito ay qué rico bueno simplemente esas boludeces puede ser que te ayuden realmente a cambiar la energía porque acá hay mucha energía de aromas hay energía de flores hay energía de herboristería hay energía de esas cosas limpieza mantener todo impecable cuídate vos embellece también para los leoninos leoninas que tienen problemas de salud puede ser que tengan un tema acá con algún tipo de adicciones o por ahí hay una mujer media tóxica que molesta o tenés muchos nervios por una mujer y si sos mujer o hombre lo que sea acá está muy bien aspectado para embellecerte físicamente para embellecerte para cuidar tu cuerpo para mostrarte de un modo más bello ante el mundo no también por salud es importante que te concentres en tus cuestiones y que por un poquito y posiblemente leo si empieza a salir un poco más a la calle esto que te digo no movimiento salida capaz te das cuenta que la gente te mira de otra manera que estás brillando con otra luz esta luna nueva en leo no que te va a traer como una manifestación no te digo acá ya y ahora pero empezá a trabajar en tu belleza personal empezá a usar la naturaleza a tu favor cuidado con los químicos todo eso acá es hasta dieta vegana te diría no como todo lo que es ensaladitas todo lo que es chuchitos no esto para la salud si tiene un problema obviamente en el médico no pero claramente hay mucha energía no sé si tienes algún problema salud aceite cvd esas cosas no esas cosas acá hay unos ratones no sé si no quiero irme a la profundidad del asunto no pero todo lo que es naturaleza está hermoso para leo por ahí simplemente hacer no sé si tenés un patio arreglar tu patio poner flores con plantitas plantitas de interior mira qué linda está bueno en tema hogar casa familia acá se ve este hombre no en la salud se ve una mujer por ahí si tenés problemas una mujer te ayuda si te estoy ayudando yo me estás viendo manda un cafecito a modo intercambio energético es como si me invitar a tomar un porrón de cerveza nada así que leomina y acá en el tema hogar casa familia está la confusión no mujer mujer leo este hombre está encerrado perturbado hasta acá ya estás cambiando a dos manos ya te digo si estás con alguien en pareja puede ser que haya un hombre medio depresivo angustiado también hay energía de amigos que se juntan a caviar no leo feliz cumpleaños también cuidado en el cumpleaños de no ser parte de muchas 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 cosas se ve humo se ve alcohol se ven flores blancas de todos los colores espero que no leo por favor cuidadas te basta corta la fuera de todo esto hogar casa familia realmente hubo algo que tal vez pensabas que podía salir pero mucha confusión se ve como inclusive hasta problemas para pensar bien siempre sale algo similar para leo leo tenés que limpiar tu modo de pensar ya te digo todo lo que es natural todo lo que es belleza todo lo que es flores aromas que rico colorcito este limón de verdad se los recomiendo porque es precioso es un aceitito nada más que lo compras ahí donde venden samuerios nada es una pavada pero es tan rico bueno esto no qué pasa con el humo qué pasa con los peces los peces también es agua bueno algunos por ahí tienen amigos acá se ve gente que puede ser bueno acá hay gente puede ser energía de varones juntos bueno capaz algunos varón con varón ya había salido la vez anterior también lo mismo este bueno si no simplemente son amigos que se juntan no capaz no tienen nada pero claramente acá se ve un hombre también puede ser un hombre que ha pasado problemas económicos y que ahora empieza todo a mejorar un poco más los peces es mucha 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 abundancia así que si estaban medio mal económicamente yo creo que se va a venir algo mucho mejor algo mucho más bueno mucho más bueno mucho más bueno bueno lo que te iba a decir movimiento abre las puertas de tu vida porque claramente hay puertas que se cierran y me quedé pensando porque algunos leoninos capaces son artistas van a tener reconocimientos a través de suerte por algunos ya te digo lo que salió al principio no como que viajan por trabajo esto les da más paz les da que brillan les da que la gente los ve como alguien lindo linda capaz no se sienten lindos ni lindas pero la gente los ve y dice guau qué lindo qué bien no y los peces es abundancia así que leo rajaya de donde estés no sé si estás encerrado no sé qué estás haciendo acá hay algo que se viene que va a ser hermoso realmente y va a pasar porque vos empieces a mover el culo no ay dios qué va a ser bueno leo entonces que se viene el oso la cigüeña de los ratones bueno ojo en el tema de los viajes porque puede ser que el viaje sea por trabajo y abundancia y todo pero también haya excesos no estos excesos de cuidar con el exceso de alcohol de verdad se ve no se ve humo se ven muchas cosas acá no sé si estará fumando mucho cuidado con todos esos excesos realmente acá si se ve un hombre teniendo familia o un hombre queriendo tener familia o acá hay gente que está queriendo tener familia acá se ve gente con hijos e incluye inclusive tal vez hay alguien que quiere tener hijos y no puede otra vez sale lo mismo otra vez lo mismo me muero bueno el trébol es suerte suerte en la pareja mira vas a tener suerte en el amor leo acá se ve una pareja unida tal vez esta mujer empieza a hacer una terapia especial acá veo mejor a la energía femenina acá veo mejor a las mujeres veo mejor a las mujeres que a los hombres los hombres por ahí están pensando mucho más en plata y la mujer está pensando mucho más en quererse en amarse en disfrutar de los placeres de la vida y qué te iba a decir uy cuidado con los problemas de adicción y la gente tóxica porque esto es lo más que puede traer más mala suerte creo que lo peor ya pasó leo sinceramente tal vez con los amigos puede pasar algo por ahí amigos que tienen problemas de adicción no esta gente es la que te puede llevar por mal camino porque acá se ve tomando otros caminos y que esos caminos no son muy buenos y después se ve tengo más suerte en el amor que otra cosa leo bueno 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 si estás solo sola va a venir gente sí o sí acá y mayor más grande que vos acontecimientos suspiros engaños viste estabas esperando que algo sucediera y no sé si no sucedió no o no va a suceder acontecimientos suspiros engaños progreso miraba un tren tomate el tren y venimos a visitarle progreso suerte bueno por ti te tomas un tren para algún lado una moto el auto viste que todos los motores que sonaron mientras estaba haciendo la lectura acá si se ve mucha energía de motores y acá también bueno leo entonces acontecimientos va a pasar algo que te va a dejar ahí medio suspirando algo yo quería que esto pasara yo quería que esto sea de esta manera no bueno parece que alguien te prometió algo porque inclusive acá una esperanza una estrella que se ha comunicado en una esperanza que dice que va a pasar algo y después no y bueno salen los suspiros los engaños realmente bueno vos seguís avanzando que vas a tener suerte por ahí esto que esperabas que se dé a no se dio pero hay mucha chance que progrese y tenga suerte dice acontecimientos suspiros engaños progreso y suerte bueno vas a tener suerte en si vos te mueves para para manifestar esta plata que está necesitando acá por ahí puede ser que si alguien te ha engañado anteriormente todo esto empieza a evolucionar a tu favor por una cuestión de destino a casa de la suerte y acá salen la suerte también vas a tener suerte en el amor leo pero también tenés que moverte un poco no bueno leo me encantó espero que te haya gustado suscríbete a mi canal y comentar